¿Qué opinan del calentamiento global? ¿Con condón o sin condón? Con condón ¿Por qué? Porque es más seguro Sin Con ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para sentir más placer? Ya con ese culpado Eso es un sí, ¿eh? Depende, ¿con quién? Depende Si fuera conmigo No, no, no sé ¿Con condón o sin condón? Con 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 condón ¿Por qué? Protección Porque es más seguro ¿Alguna vez lo han hecho sin condón? Ni con condón No ¿Eres virgen? Sí ¿De luna al día es que tan virgen? Tres ¿También de la boca? Tres Yo también soy virgen chóquela No es cierto Ya no lo soy ¿Qué opinan del peligro de extinción de los pingüinos del desierto del Zara? No, pues no sé, que está muy mal Que estoy pensando Adiós Ay, no, pues no sé, la neta No sé Está muy intenso ¿Por qué? Porque está medio cabrón que viva ahí un pingüino, ¿no? No, es una reserva ecológica de hielo Sé que los hay del trópico más ¿Qué le días a la gente para que deje de contaminar el planeta? Que piensa que está haciendo un daño irreversible ¿Cuál era la pregunta? Le días a la gente para que deje de contaminar el planeta Pues que piense más a futuro y que cuide más Que, pues... Ahí está la cámara ¿Qué siente cuando hace el baño? Pues un descanso, ¿no? La panza Yo qué sé, no soy científico Bien, te desahogas Es como cuando una pelea te desahoga Y más cuando acabas de comer Y vas al baño Se siente chido ¿Y en su, pues... En su hoyo? Normal, lo que sentimos todos ¿Cuál es su sensación? ¿Placentera? Cuando te ando, me imagino acá Pues iba... 8 por 8 Ay, no me sueles tabla 64 Bien hecho Pensé que se le iba a chocar 56 No 64 9 por 4 9 por 4 son... 20... 32 30 36 7 por 4 28 8 por 8 49 39 36 Adiós Última pregunta Si ahorita sacaría un pepino ¿Me ayudarían a poner el condón? Sí ¡Gracias! ¡Gracias!